Y cuando bailes conmigo, que no te asustes, que no te asombres Si una pisadita yo te doy, es la manera que tengo Para medir tu cariño, quiero que comprendas como soy Si mi bota es muy grande y tu pie tan chiquitito Te pisaré suavecito, para que lo sientas más rico Si mi bota es muy grande y tu pie tan chiquitito Te pisaré despacito, para que lo sientas bonito Pisándote, 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 te sabré toda la verdad Es una pisadita con cariño, no me pierdas el compás Pisándote, 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 te sabré toda la verdad Yo seré el primero que te pise, sabré que sabes amar Mueve la cintura mi amor Ahora dime si te gustó la pisadita Así, 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 así Y cuando bailes conmigo, que no te asustes, que no te asombres Si una pisadita yo te doy, es la manera que tengo Para medir tu cariño, quiero que comprendas como soy Si mi bota es muy grande y tu pie tan chiquitito Te pisaré despacito, para que lo sientas más rico Si mi bota es muy grande y tu pie tan chiquitito Te pisaré suavecito, para que lo sientas bonito Pisándote, 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 te sabré toda la verdad Es una pisadita con cariño, no me pierdas el compás Pisándote, 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 te sabré toda la verdad Yo seré el primero que te pise, sabré que sabes amar Y como lo baila toda la gente de Osorno Al ritmo de los saltaneros Y las palmas arriba tú Así la cuneza con cuna, José Que vacíes, panquipuyi Sa, 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 saur Pisándote, 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 te sabré toda la verdad Es una pisadita con cariño, no me pierdas el compás Pisándote, 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 sabré toda la verdad Si yo seré el primero que te pise, sabré que sabes amar ¡Y se va mi cúpida! ¿Te gusta la pisadita mi amor? ¡Al ritmo de los saltaneros! ¡Gracias por ver el video!